Es que hace un año que esto surgió, justamente en diciembre, y ahora ya estamos aquí, bajo este cielo azul, ¿no? Y va nermando el viento norte, pero el viento norte también nos trajo. Así que vamos a invitar a nuestro intendente de Miraflores, que es acompañado con tus sueños, para que él nos dé la bienvenida. Estamos de distintos lugares, estamos desde Rosario, Salta, Formosa, y bueno, en Formosa distintas localidades. Y bueno, yo vivo en Venado Tuerto, que también Venado Tuerto representa, pero soy bien norteña, soy bien del monte. Yo nací por allá por el puesto de Salta, ¿no? Bien del monte. Más allá que Rosario. Ahí está, ahí está. Yo soy de Miraflores, no de 42, del campo, bien del monte también. Ahí está. Y hay gente que, bueno, hace muchos años que han venido por estos lados. Bueno, yo siempre vengo, ¿no? Año tras año, por lo menos ando por acá. Le damos la palabra, les decía, a nuestro intendente Jorge Frank. Bueno, muy buenas tardes a todos, a nombre del pueblo de Miraflores, quiero darles a todos los pueblos la más cálida bienvenida. Muchos son de aquí, han nacido, han vivido y están viviendo actualmente aquí. Bueno, hay mucha gente que ha venido de otros lugares y, bueno, para todos ellos, sean muy bienvenidos a su casa. Este es su pueblo, esta es su casa, esta es su plaza. Es un privilegio para mí poder darles la bienvenida a esta hermosa juntada que han organizado. Por ahí puede servir de ejemplo para otras familias también, porque en verdad, realizar una reunión de estas características es una cuestión de decisión que hay que decidirse. Tener el coraje de invitar a todos los familiares a una reunión de estas características. Es muy bueno para toda la familia, es muy bueno para un pueblo. Esta familia, sin duda, contribuyó al crecimiento, quizás también, sin duda, al surgimiento del pueblo. Seguramente que habrá habido de la familia Yulán que han hecho surgir a este pueblo, han forjado el crecimiento y están trabajando todos también para el desarrollo de este pueblo. De hecho, hoy tenemos a un gran colaborador en la gestión municipal, no por su altura, sino al amigo Abel. Realmente un gran colaborador en la gestión municipal. Así que, nuevamente, muy bienvenidos a todos, que tengan una buena estadía y que tengan, por sobre todo, una noche de mucha felicidad en lo que significa el compartir una cena de camaradería aquí en el previo a la fortaleza. A todos ustedes, mi agradecimiento por invitarme a este evento. Muchas gracias. Uno de los momentos también que habíamos pensado era plantar un árbol testigo de este primer encuentro que será la puerta para muchos otros, de generación en generación. Y habíamos pensado en dejar como signo un árbol, un árbol típico, un algarrobo, aquí en esta plaza. Y bueno, porque creemos que, si bien el árbol sabemos que tiene un sentido de por sí, nosotros nacemos de las raíces, tenemos raíces, ¿no es cierto?, de nuestros ancestros. Yulam, fuimos también allí, un tronco, ramas, ¿no?, y que se fueron extendiendo. Y por todos nosotros, por esa sangre, esa sangre, Yulam, entonces este árbol es un poco ese signo también. Y bueno, no voy a dar ninguna otra cosa porque aquí lo voy a invitar a nuestro querido primo Leo Yulam, que nos dé unas palabras alucinas a este momento aquí al plantar este árbol, este algarrobo. Bueno, en primer lugar, creo que es importantísimo darle gracias a Dios, porque venimos de dos años muy duros, muy difíciles, que de hecho este encuentro se suspendió más de una vez porque la situación de la pandemia está mundial. Por eso creo que es importante agradecerle a Dios esta oportunidad de este reencuentro familiar tan lindo, tan importante, que hace al reencuentro familiar. Y que, como dijo recién el presidente Jorge Flan, son de fundadores, de hacedores, de todas estas zonas del impenetrable Chaquil. Yo quería recordar un hecho que siempre me emociona mucho, hace unos años atrás, cuando se hacía la cabalgata de las Hacheras a Rosales, ahí, con la hermana presente también, el hermano de Arnaldo Salto, que por ese entonces compartió con nosotros, algunos de los próceres, les digo yo siempre, Yulam, porque estaban todavía con vida, algunos de ellos, Vicente, Yulam, Gabriel, Yulam, compartieron esa escena que se armó espontáneamente, en esa antesala de esa cabalgata, que compartimos, y en realidad ese fue como el primer encuentro. Y yo siempre lo destaco porque Arnaldo era el que insistía, yo por ese entonces era intendente de Caperi, circunstancialmente, y él me insistía, vamos juntarnos, tenemos que juntarnos los yulam, tenemos que juntar la familia, y así fue. Y pasamos una noche hermosa, y yo quiero hacer este homenaje porque coincide en que Arnaldo Salto, fue quien a caballo, desde Castelli hasta Salta, 700 kilómetros, hizo un homenaje a la avenida de nuestros abuelos Criollo, desde Salta para acá. Y allá en Salta, fue recibido por el gobernador de ese entonces, el gobernador de Salta, la guardia de Güemes, que acá hay un salterio, no me voy a dejar mentir, lo que representa la guardia de Salta, los rauchos de la guardia de Salta, y el gobernador Ángel Rosa de Chávez. Y en ese contexto se recibió este homenaje que realmente se hizo a los que vinieron de Salta a poblar estos tiempos. Así que simplemente quería dejar ese mojón, que no se olvide, porque no es ahora que estamos todos conectados con WhatsApp y se armó este grupo maravilloso que armó la hermana, que realmente nos ayudó a conocer y a rastrear nuestros árboles genealógicos. Estoy hablando de cuando el imperefrable era inhóspito, donde había tigre, donde había que cruzar al hongo de caballo. Por eso pido un fuerte aplauso para la memoria de este querido amigo. Yo soy hijo de Pedro Leonardo Yulán, mi mamá se llamaba Olga Marina Verdón, también gente de campo, gente trabajadora, gente con una gran honestidad, y creo que ese fue el mejor legado que siempre nos han dejado. Quería felicitarlo personalmente al presidente José Prán, a todo su equipo, porque sé que han colaborado, en todo momento tuvieron la predisposición de colaborar en todo, y esos sospechos que realmente también merecen un fuerte aplauso. Por supuesto que también al amigo Marco Yulán, que sé que estuvo a full en todo momento. Y para finalizar, ojalá nuevamente hablar un poquito de Ojalá, que estas semillas caigan en tierra fértil, para que nos sigamos juntando un montón de veces más, y que nuestros hijos y las generaciones nuevas puedan conocernos cada vez más y mejor. Ese es mi deseo, y un fuerte abrazo a todos del corazón. Ahora vamos a hacer este acto, ¿no?, de plantar el arbolito, el algarrobo. Por ahí está el primo Ariel, ahí está el primo Ariel con el algarrobo en la mano. Y bueno, ya está el pozo aquí hecho. Y bueno, será también este árbol cuando crezca, cobijará a cuántas personas que pasen por acá, ¿no es cierto? Y quiero invitar a los parientes, digamos, de la cuarta generación serían, porque yo entiendo que la primera generación es allá nuestro visa, en caso mío, para algunos ya está terabuelo, pero para mí, mi bisabuelo Vicente Yulán, ¿no?, que bueno, era residente de Santiago del Estero, y de allí vinieron sus hijos, nueve hijos, que poblaron Formosa y el Impenetrable. Entonces, los hijos de Vicente Yulán, entre ellos, disculpen, pero lo voy a nombrar a mi abuelo Tomás Yulán y también a Francisco Yulán, que es el abuelo de muchos de aquí. Bueno, no voy a nombrarlos a todos porque primero no voy a acordarme de todos, ¿no? Pero aquí están sus nietos. Y eso sería la segunda generación. La tercera generación ya serían nuestros padres, ¿verdad? En mi caso, mi mamita Florencia Yulán, en el caso de ustedes, bueno, como dijo Leo, Pedro Leonardo, bueno, Constantino, bueno, tampoco voy a nombrar a todos porque, bueno, somos muchos, son muchos. Y, bueno, y entonces, a esta cuarta generación quiero que se acerquen un poquitito, le den espacio, le demos espacio para que se acerquen los hombres, como aquí, como rodeando, como siendo el testigo verdadero de este árbol que se va a plantar en este momento. Ariel Yulán, mi primo, Ariel, tiene mi abuelita aquí, Abel, con el mismo. El más guapo, 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 el más guapo. El más guapo, el más guapo, el más guapo. El más guapo, 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 el A veces cuando decís que la situación se hace que... Tiene que haber un concurso de espadas. ¡Oh, bueno! Nosotros, siendo de aquí, uno de Coromaza tiene que venir a las palas. Camacanchero este. Los de acá, los de aquí, los de Miraflores, tienen que ir a las palas. Hay que tener agua. Hay que tener agua. ¿Está en el usted? No, no, no vale, hermano. Vamos a hacer de la mentira. ¿Qué más quiere? La planta, la me voy a poner. Acerrarlo nomás. Ya sale una. Sí, pero medio mal. A la hora están plantando. Este va a dar las aguas más dulces. Ya van a venir. Hay una asistida, ¿eh? Sí, porque... Esta la ha aportado José Llanche. Deja el nombre que ayude. Él es el que va a seguir, pues. Él va a aprovechar. El que va a aprovechar. El que va a aprovechar, gordito. Juan Leo. Ya cántame una copia, hermano. Viene. Eso. Tengo ojos y un sueño en mi alma que maduran un dolor y un alba robo de ensueños llenos de vainas de amor. El jardinero de amor planta la planta y se va. Otro la riega y la goza, ¿de cuál de los dos será? Es volver al pago y después de una larga ausencia a juntarse con los amigos y en la misma querecia. ¡Sí, señor! ¡Aplausos! 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 Las huellas que aquí dejamos seguro se borrarán. Las huellas que aquí dejamos seguro se borrarán. Dejo este árbol de testigos que aquí han andado los yularán. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dejo este árbol de testigos que aquí han andado los yularán. ¡Aplausos! Bueno, a ver, Marquito. ¡Aplausos! 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 Me gusta que todos tengan y que falta a mí no me haja Y será llegar a tiempo y para lograr una cucharada A ver, a ver, otro, ¿ahí tiene otro? Ahí no dormir quiero arbolito préstame Comprar Mi amor te lo corre por nada Mucho tiempo yo he andado Y de su presencia perdida Como agua tenía los nombres Y de alimento lo apellido Y de su presencia perdida Y de su presencia perdida Y de su presencia perdida ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para las tías. Para las tías. Ah, para las tías. Para mí, la tía de Chichi. Para mí, encantita. Pero canta bien, por favor. Está metiendo presión. Está metiendo presión. Tranquila. Yo soy como una gota de agua en medio de la mar. No aparezco ni agobulto. Pero ocupo mi lluvia. ¡Gracias! 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 algunos, por ejemplo, los hijos de Lorenzo Yulán, de Pedro Leonardo Yulán, de Cipriana Yulán, de Estefanía Yulán, de Eloy Yulán, descendientes de Eloy Yulán, que son muchos. Vuelvo a repetir, los descendientes que vienen de Francisco Yulán, de Pedro Leonardo, que están aquí, los hijos de Lorenzo Yulán. Este es del tío Guillermo, que está solito. Ah, del tío Guillermo, que bueno, creo que no hay nadie, así que alguien lo tiene. Descendientes de... Ahí cayó uno. Agarre, papi. Agarre, que cayó, te agarre. Hay falta ahí. Ese es de Lorenzo Yulán. Descendientes de Tomás Yulán, que son muchos los de aquí de Miraflores. Descendientes de Tomás Yulán, están los hijos, nietos de Gabriel, del Tinegro. ¿A quién dónde está? ¿Dónde están los de Tomás Yulán? De Tomás Yulán, de Florencio Yulán. ¿Casamos Tomás Yulán? De Tomás Yulán, de Tomás Yulán. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Este le puede tener que soltar. Pero es bueno esperar cuando se llegue a la tía. ¿El de Ariel dónde está? Este que es el de Ariel, Angélica Torre, que es el... Este es del abuelo. Angélica Torre, que es el abuelo Pancho. Y el de Florín, Angélica Torre, que es el abuelo Pancho. ¿Cómo está la tía? Dije de Pedro Leonardo Yulán. ¿Está segundo? Ah, está segundo. ¿Qué? ¿Me buscaba... Vení, vos, vení. Ahí estamos con él. Ah, ya está. ¿De pronto? Bueno, de la familia de Florencio Yulán, también está. ¿Qué sabemos? ¿Cuánto salto? Eso dice... ¿Quién es de열 twist? Dijo deDeloy y ciudadano. Acá. Acá tiene otro. Está cambiado. No importa porque van todos los globos juntos. No importa si tienen de algún familiar. Familiares de la abuelita Vicenta Yulán. Familiares de la abuelita Vicenta Yulán, acérquense. No importa si tienen distintos nombres porque todos van a ir al cielo. Porque por ahí a lo mejor tienen cambiado porque es sincero en la juzgada, en los nombres. De Loi Yulán, que son muchos descendientes. ¿Ya tenemos todos los globos? Bueno, ahora ya están todos con los globos. Vicky, ¿ya está? ¿Ya está, Vicky? ¿Ya está, Vicky? Todos los bisabuelos juntos. Los abuelos juntos están ahí en ese racimo grande. Bueno, ahora indicamos a Miriam. Miriam, ¿dónde está Miriam Salto? Miriam. Miriam tiene que decir las palabras. Miriam tiene que decir las palabras fuerte. Miriam, ¿de qué habla? Bueno, no importa, Miriam. ¿Dónde está Mariana? Miriam, ¿dónde está Mariana? La verdad que es un honor, yo soy la hija más chica de Florencia Yulán y Matías Alto. Es un honor que mi hermana me haya pedido dar unas palabras porque este trabajo de juntarnos, ella tuvo mucho que ver y como bien hoy lo decía Leo, mi hermano era familiero, así que me emocionaba al ver cómo plantaban un algarrobo. El algarrobo es un árbol donde me recuerda mi niñez porque me fui muy chiquita del Chaco, pero me bajé del auto y voy a buscar unas algarrobas y las tengo, las algarrobas ahí, las saboreo. Son los sabores de mi infancia y este arbolito que se plantó hoy es un árbol que es muy fuerte, como los lazos que hoy seguramente se van a empezar a crear. Y la verdad que juntarnos hoy como familia Yulán no es solamente un árbol genealógico, sino que hay historias, hay vivencias, hay luchas, hay victorias que hoy nos inspiran. Hoy nos inspiran, nos inspiramos en nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, que hoy ya no están y que simbolizan estos globos que con tanto amor los vamos a alargar al cielo en homenaje a ellos. Pero creo que desde el cielo sonríen porque ven que tal vez lo que sembraron en cada corazón, en cada hijo, en cada nieto, hoy se hizo una realidad porque más allá que no nos conocíamos tal vez muchos, nos miramos y sentimos el afecto familiar, el amor fraterno, ese amor que tanto falta hoy en la humanidad. Hoy los Yulán estamos todos juntos, estamos felices en familia y creo que no va a ser la primera vez. ¿Saben qué les quiero decir? Que el amor sana, que las relaciones sanan, que es bueno tener una identidad fuerte, íntegra, pero no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y vamos a asegurar así personas de bien, eso queremos para nuestros hijos y nietos. La verdad, gracias por escucharme, les envío a todos así un abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente después de esto. Y este árbol va a crecer y que sea con una raíz bien fuerte, porque eso es lo que necesitamos, tener raíz, porque si no cualquier viento nos echa. En cambio, si tenemos una raíz fuerte, vamos a crecer y vamos a dar frutos. También les quiero decir que nos inspiramos en estos hombres y mujeres de bien. Para mí mi mamá fue un ejemplo y marcó nuestras vidas. Tenemos nuestras hermanas, todos tienen esa impronta que supo sembrar en nuestro corazón nuestra mamá. Una mujer solidaria y ¿saben por qué la nombro? Porque sé que todos sus antepasados también fueron así. Sus padres, sus abuelos también fueron así, porque eso es lo que nos caracteriza, la solidaridad, el afecto, el querer ayudar. Así que esto, lo que hacemos hoy y lo que plantamos en este árbol, no es solamente un acto, un simbolismo, sino que estos son nuestros antepasados, que vivieron, lucharon, sufrieron y que hoy son inspiración de que con mucho esfuerzo, unidos y en afecto fraternal, se puede. Fuerde, fuebre, 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 fuebre. Gracias. Gracias. Gracias.